Hola a todos y a todas. Espero que estéis cada día mucho mejor. Hoy quiero hablaros de la fascitis plantar y antes quiero explicaros lo que es la fascia. La fascia es una red, un red de tejido que está conectado e interconectado con todo el cuerpo. Entonces recubre todo lo que hay dentro de nuestro cuerpo, músculo, hueso, miramento, todo. Todo el tejido que tenemos dentro. Entonces cuando nos duele el talón del pie, que hay un dolor muy profundo, sobre todo cuando pisamos al andar, es porque puede deberse a una inflamación de esta fascia, de este tejido. Y quiero compartir con vosotros tres ejercicios muy sencillos. Necesitamos una toalla y una lata congelada. Entonces, el primero. Cogemos la lata congelada y la ponemos en el suelo. Y con el pie descalzo, nos ponemos de pie, pisamos y vamos a rodar la lata con la parte del talón del pie. ¿Vale? Hacia delante y hacia atrás. Hacia delante y hacia atrás. ¿Vale? Perfecto. Segundo ejercicio. Cogemos la toalla, ¿vale? Y cogemos desde la punta de los dedos y tensamos. Tiramos hacia atrás, tensando al máximo, al máximo, al máximo, todo lo que podamos. ¿Vale? Para estirar ese tejido para que baje de inflamación. Y el tercer ejercicio, también con la toalla, vamos a poner la toalla en el suelo y con el pie descalzo, vamos a hacer el movimiento de cogerlo. ¿Vale? Con los dedos, el dedo gordo y los dedos del pie, tenemos que hacer intención de cogerlo y levantar la toalla. Cogemos la toalla y la levantamos, la cogemos y la levantamos. Bueno, recordad siempre. Estos ejercicios ayudan a reducir la inflamación y a recuperar movilidad. Pero recordad lo que siempre os digo. Consultad primero con un médico para ver la lesión que tenéis. ¿Vale? Muchas gracias a todos y a todas por seguirme y un abrazo.